Es momento de recibir en los estudios, tenemos una grata visita de Luis Berino, de Estudios Económicos y Análisis Financieros de la Comisión Nacional de Valores. Vamos a estar hablando acerca de un evento que se va a estar realizando a partir de la primera semana de octubre. Luis, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, se trata acerca de la Semana Mundial del Inversionista, ¿es correcto? Sí, es correcto. La IOSCO, que es la organización mundial que nuclea todas las comisiones de valores del mundo, declara siempre la primera semana de octubre la Inversor, la Semana del Inversor. Y es un evento internacional abocado fundamentalmente a promover la educación financiera. Y en el caso de Paraguay, la Comisión Nacional de Valores es la encargada de organizar. Es nuestra tercera edición, llevamos tres años organizando este evento. Y se consiste en una serie de charlas sobre educación financiera. Y este año hemos incluido dentro de las mismas el tema de la prevención del lavado de dinero. Se agregó. Se agregó, efectivamente. A las que normalmente tenemos sobre el funcionamiento de la bolsa, sobre el funcionamiento del mercado financiero. En esencia, al responder a la pregunta que muchos nos hacen, ¿cómo puedo comprar un bono? ¿Cómo puedo comprar una bolsa? ¿Cómo funciona la bolsa? Y entonces se trata de explicar de cómo funciona, de hacerles entender de que no es algo muy técnico, ni muy elitista, ni muy cerrado, que es algo bastante sencillo. Las ventajas y desventajas que pueden tener e invertir en bolsa, tanto para la emisión como para la inversión. Y este año se incluyó el tema de la prevención del lavado de dinero, sobre todo vinculado al financiamiento del terrorismo internacional. Este ciclo de charlas que van a estar realizando, Luis, cuéntenos cuál será la modalidad, en dónde estarán realizando principalmente, si hay un lugar fijo donde van a estar siendo convocadas las personas que quieran ir, o desde la Comisión Nacional van a ir yendo a diferentes entidades para poder finalmente hablar y promocionar esto que está mencionando usted. Bueno, en esencia estamos hablando de 10 conferencias en todo el país, en casi todo el país. Este año vamos a llegar a 10 ciudades del Paraguay, incluida Asunción. Iniciamos nuestras charlas el lunes y va a ser en Pedro Juan Caballero. La inauguración oficial va a ser en Asunción el martes. Pero se inicia en Pedro Juan. Pero se inicia en Pedro Juan, exactamente. La inauguración va a ser el martes, que este año hemos elegido la Universidad Americana. Estas charlas las hacemos siempre en ámbitos universitarios. Está abierta a todo el público, pero lo hacemos siempre en salones auditorios de universidades. Este año se va a hacer en la Universidad Americana y va a estar el presidente, va a estar Joshua inaugurando las jornadas. Luego tenemos Concepción, tenemos Villarrica, tenemos Coronel Oviedo, tenemos Paraguay, tenemos Ciudad del Este, Saltos del Guairá y tenemos Santa Rita, encarnación también que es con la cual cerramos. Queda nuestro compromiso pendiente para las ciudades del Chaco, que este año ya no alcanzamos a cubrir. No tenemos tanta gente en la comisión para repartirnos por todo el territorio. Pero ahí está firme la promesa de que el año entrante, en la próxima Investor Week, en la cuarta edición, incluiremos algunas de las ciudades importantes del Chaco para tener una conferencia al respecto. Con la experiencia que han adquirido en las primeras dos ediciones, esta sería la tercera, ¿no? Esta es la tercera. Las primeras dos ediciones, don Luis, ¿cuál es la repercusión final? Luego de realizar esta charla, de dar a conocer un poco la cuestión del mundo del mercado de valores, ¿no? De crear conciencia, mostrar ventajas, sacar esos mitos o de repente ciertos temores por parte de la persona que tiene ganas de invertir pero no sabe dónde o al menos no tiene un conocimiento acabado de en qué consiste, ¿no? De las primeras dos ediciones que realizaron, ¿cuál fue la repercusión final que encontraron ustedes? Bueno, la repercusión inmediata, la que siempre percibimos a muy corto plazo, es que tenemos una creciente demanda de las distintas universidades que se encuentran fuera de Asunción que demandan nuestra presencia por charlas y conferencias al respecto, ¿verdad? Inclusive tenemos visitas también de estudiantes de último año que nos visitan regularmente a nosotros y también a la bolsa, ¿verdad? Por este tema. Esa es la reacción inmediata que hemos percibido en las distintas semanas que hemos llevado adelante, ¿verdad? En segundo lugar, hemos aumentado el número de sociedades emisoras, han crecido el número de sociedades emisoras y de emisiones. Hay que tener en cuenta que, miren, al 31 de agosto de este año, hemos batido el récord de comercialización de toda la historia de la bolsa en Asunción, de todo el mercado bursátil. El año 2019 al 31 de agosto, hemos comerciado el mayor volumen de operaciones en lo que va de la historia. O sea que a partir de aquí, ya sencillamente ir acrecentando el récord, ¿verdad? Y eso en parte se debe al mayor interés, al mayor conocimiento y lógicamente al aumento, no solamente de sociedades emisoras, sino también de casas de bolsa y de agentes vinculadas al respecto. Y en última instancia, siempre la gente pregunta, bueno, ¿cómo puedo invertir en bolsa? ¿Qué puedo adquirir? ¿Qué puedo comprar? Y estimadamente, ¿qué rendimiento puede obtener? Eso es lo que hemos percibido con las distintas semanas. Prueba de ello es que empezamos con una conferencia en la primera, pasamos a cuatro y ahora vamos a diez. Correcto. Y también me parece importante destacar que cuando vienen inversionistas de afuera, cuando viene un capital extranjero y ahora se agrega la cuestión de lavado de dinero, es un poco también de dar a conocer cuál es el mecanismo, al menos cuáles son las prevenciones y las precauciones que se deben tomar, tanto en el mercado local como también en el mercado internacional, ¿no? Con capital extranjero. Evidentemente, el mercado bursátil es un mercado que está evolucionando y se estaba tendiendo hacia la internacionalización, ¿verdad? Cualquier inversor, lo primero que reclama son garantías y seguridades. Y en ese tema, el tema del lavado de dinero es un factor fundamental y un factor importante, puesto que concede mayor garantía a las operaciones que pueda desarrollar en Paraguay, ¿verdad? Por eso que hemos incluido ese tema este año en la Investor Week, ¿verdad? El tema de la desmaterialización de los activos, por ejemplo, ya la época en que teníamos las acciones con el cartón y los dibujitos, eso es historia, ¿verdad? ¿Ahora está digital o al menos se está intentando? Está una parte, una parte sigue todavía funcionando con el sistema tradicional, que son títulos que se compraron años A y que aún siguen vigentes en el mercado y bueno, pues mantenemos todavía una pequeña parte que no llega a más del 5% del total de operaciones. ¿No se pueden canjear esos títulos? Todavía no. ¿Todavía no? Y el resto es todo electrónico, es totalmente electrónico. Inclusive nosotros, por ejemplo, en la comisión estamos bastante embarcados en un programa de cero papeles, ¿verdad? Y hemos introducido la presentación de documentaciones por vía correo electrónico y con firma electrónica, ¿verdad? Aún algunas documentaciones nos siguen enviando, pero la mayoría ya las manejamos en forma online. Es un proceso que está bastante avanzado y que lógicamente irá avanzando en la medida que vaya pasando el tiempo. Excelente, don Luis. Las personas que están interesadas en ir pueden recibir mayor información en el portal digital de la Comisión Nacional de Valores porque arranca lunes en Pedro Juan, inauguración el martes en Asunción y el cierre va a ser en Encarnación. El cierre en Encarnación. Yo le invito a todos los que estén interesados, al público en general, no porque sea en un ámbito universitario, esté cerrado al ámbito académico. A ingresar a la página web de la Comisión Nacional, ahí van a ver el programa que se va a desarrollar, el calendario que se va a desarrollar, de tal forma que el que está en Concepción, en Villarrica, o en Coronel Oviedo, o en Ciudad Este, o cercano allí y quiera asistir, podrá saber la hora, podrá saber el sitio y la entrada es libre y es gratuita, ¿verdad? O sea, que les esperaremos con mucho gusto y que solamente nos tengan un poco de paciencia, después podemos contestar las preguntas que cada uno... ¿Son charlas que duran algunas horas o unas jornadas de todo un día? No, 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 son charlas que duran normalmente en un periodo de dos horas, o sea, las tratamos de hacer lo más accesible posible, normalmente empiezan a las 7 de la tarde, de tal forma que para las 9, 9 y cuarto hemos concluido, ¿verdad? O sea, hay expositores tanto de la comisión, de la bolsa, de casas de bolsa, y obviamente de la gente de CEPELAT que van a participar con nosotros en el tema de prevención del lavado de dinero. Bueno, excelente, don Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Por no, ustedes.